hola vamos a jugar un juego básicamente es como snap la inspiración vamos a jugar a este juego creo que casi nadie lo ha jugado vamos a aprender un poquito del tema de este hermoso juego que no ¿Qué es esto, Maricol? ¿Cómo? 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 Están, no es que supuestamente, una de las personas venían Luego... Este es como reventado, por así decirlo Dicho modo, dicen No sé, y no creo en eso Podéis haber escuchado las historias y cosas de este lugar Muchos dicen que el espíritu de la odora es hauntar el lugar No... ¿Qué pasa? ¿Nada más? ¡Ah! ¡Ah, vale, vale! No sé ni lo que he hecho, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a ir por otro lado ¿Vale? ¿Vale? No veo a nadie creo ya, es como que esta al lado Vale, digamos que es la cámara 1 Vale La cámara 6 Osea esto creo que es 1 Y otra por aquí Dejadlo un poquito, estoy un poquito nervioso Vale creo que esta igual, es que no lo se vale No me judeis vale gente Es que no era un jumpscare de calajo porque esto va a bailar mas que su puta madre Más que un vibrador Entonces no quiero que me salte un jumpscare así vibrando Porque esto me va a ser muy incómodo Vale He hecho un 4 Vale O 5 No se 1 2 3 4 5 Y con esta 6 A ver supongo que al menos un movimiento habrá Se ha movido a 1 Se ha movido a 1 Vale Y hasta aquí Vale Están lejitos, vale no está tan cerca De momento está lejos No está tan cerca de nosotros Está bastante lejos Porque es un movimiento Son las 3 de la mañana Vamos a seguir aquí en esta cámara Vale la cámara 3 Este creo que se moverá en alguna otra noche Que no se si grabare Vale pero este sigue así Va este Esa sigue la puerta Y ya está Ah mía Se ha vuelto a mover Pero esta vez no se ha movido a la cámara Osea no se ha movido a la cámara Osea aún si que la cámara Si pero Es que me entiende Se ha movido a otra cosa mía No se Vale si las 4 de la mañana Mierda Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Cierra Nooo Vale creo que esto va por el movimiento Así que Hijo de puta Cierra Nooo Vale creo que esto va por el movimiento así que Va a estar en el movimiento, ¿vale? Si quieren una musia, es joder Son las 5 ya Es un puto cerdo No sé qué es el matrónico S, es un desconocido, no sé si es el mismo que yo esté en la cámara Pero vine por el movimiento, como un robot, obviamente Pero me da miedo, tío, sabés que me puede caer un jams que era ahora mismo en estos juegos A ver, no va a tardar tantos horas desde la mañana, esto lo digo yo Vale, el cerdo ¡Hijo de puta! ¡Uy, Dios! ¡Veamos! Vale Hostia, pues nos ha dado la hora bastante en la noche Vamos a la segunda noche, que ahora lo grabaré ¿Es cinemática? Cinemática Como haya un puto llamo, es que no me enfado, ¿eh? A ver Mayo 25 del 1978 ¿Ah? ¿Qué es eso? Es como una especie de... No sé Un animatrónico De conejo Como Bonnie Sí Es como, no sé Zorro Se levanta Es como Sakichis esto Se va mirando Bueno, este ha sido el juego Este ha sido la primera noche Yo creo que ya se irá complicando Así que bueno A ver si puedo subir esto Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¿Qué es eso? Chau ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No. Gracias por ver el video.